En primer lugar, daros las gracias por estar aquí. Vamos a ver, la Junta de la Virgen hoy más que nunca se siente orgullosa de capitanear esta recogida de tapones que año tras año venimos haciendo, con la colaboración estrecha, no, súper estrecha, de los luises, nosotros familiarmente los conocemos como los luises, padres e hijos que son los que se encargan de recoger los tapones en sitios ya concertados y llevarlos al mercado. Allí en el mercado el ayuntamiento también tiene la deferencia de guardarlos en sitios municipales como es el mercado, de allí se lleva a la fundación, a Segur, Baralida y Moncho, son también los últimos en que los tapones lleguen. Hace unos años, dos años concretamente, estábamos contentos porque el beneficio de estos tapones iba a ser destinado a una niña de Yecla y por la cercanía, la verdad que nos sentimos muy satisfechos, pero este año mucho, muchísimo más, nos sentimos orgullosos y satisfechos porque viene para una niña de Viena. Cuando hagamos la entrega de tapones, pues seguramente, seguramente no, seguro que todo el pueblo se va a volcar masivamente para que año tras año hemos ido superando, incluso este año pasado ha sido una bestialidad la cantidad de tapones que hemos recogido, este año seguro, seguro que la ciudadanía se volcará en llevar tapones para que otra niña se vea favorecida. En este caso, Claudia y su familia van a ser los beneficiarios de esta cantidad de dinero que la Fundación Seúl y la empresa recicladora de IBI, pues van a ser los encargados de darse a esta familia. Agradecer a toda la ciudadanía que sigan colaborando con la recogida de tapones, que Luis, padre e hijo, serán los encargados de recogerlos y llevarlos al sitio de costumbre. Muchísimas gracias a todo el pueblo de Viena. Ya ha contado Manuel cómo todas las personas del municipio de Viena, hombres y mujeres y sobre todo niños y niñas, muy implicados en la recogida de tapones, consiguen que las ayudas para los beneficiarios se consigan lo antes posible. Pero en esta ocasión es la prueba palpable, física, de la solidaridad que lleva consigo esta acción, porque en este caso es una niña de Viena para quien ha reunido tapones toda España. Han reunido dos millones y medio de tapones, que suponen 70.000 kilos de peso, para conseguir transformarlos en 14.200 euros, 14.800 euros, para que Claudia pueda tener su tratamiento. Y esto es lo que venimos a hacer hoy. Pero eso de la campaña anual, o sea, luego para diciembre otro niño será el beneficiario de... Nada cambia. Cada mes hay uno o dos o tres niños beneficiarios de esta campaña. Yo cedo la palabra al alcalde de Viena para que sea él quien termine de explicar. Bueno, la acción es un suma y sigue, ¿no? Yo creo que llevamos ya varios años viendo esta capacidad de sumar lo pequeño, a veces lo que se desprecia, un tapón, un tema que por un lado contribuye al reciclaje y al medio ambiente, genial, pero también la contribución solidaria es evidente. La semana pasada estábamos ya en el mercado viendo que los paletes ya se iban acumulando, ya había ya una buena cantidad, preparando a un hilo continuo. No sea de una campaña sin cerrar la otra, sino de continuamente. Y en este caso la Fundación Seguro hace, digamos, el enlace y la contribución. Este año, siendo en Villena, creo que realzamos... Bueno, siendo una niña de Villena, la beneficiaria de estos actos solidarios, ¿no? De esta entrega de un dinero que en este caso repercutiría en un tratamiento, creo que se concreta mucho más la buena relación y la combinación de esfuerzos, ¿no? La Fundación Seguro, empresas particulares, una familia, la Junta de la Virgen, el ayuntamiento, la empresa que también luego transforma todos los temas plásticos. Y vemos que la suma, ya me voy a leer, más allá de las instituciones, hace que lo que es la acción individual de una persona o de una familia recuperando un tapón tenga un buen éxito. Cada cosa sola no valdría, pero en esta buena sinergia de entidades creo que es muy beneficioso. Que una familia vienense, pues, padre, madre y la niña, pues, se van a ver beneficiados de un tratamiento que permita mejorar una situación de, en este caso, de dificultad motora, ¿no? De una hipertonía, pues, creo que es una muy buena noticia. Que esto es un ejemplo más. Lógicamente, con esto no se soluciona el mundo, pero sí que se ayuda a que una familia esté en mejores condiciones. Y sí que la contribución particular en la recogida del tapón y la colaboración de las instituciones, tanto en la divulgación, en el almacenaje, en la distribución, etc., pues, creo que es lo que nos llena de mucha alegría, ¿no? Es que cuando las cosas se coordinan bien, los resultados son evidentes. Por lo tanto, en este caso, el momento de ahora, que va a ser la entrega, no simbólica, sino la entrega real de un cheque, vuelvo a lo de antes, es un suma y sigue, porque durante el año se sigue recogiendo, no es que los palés ahora guardados sumen esta cantidad, sino que la Fundación Interpreta, que hace una entrega económica en dinero, que después tendrá un respaldo por la recuperación de toda la materia plástica, todo el reciclaje que se vaya a hacer. Con lo cual, hoy no queda más que agradecer todo el esfuerzo, tanto a la Junta de la Virgen, a la Fundación Segur, las empresas que colaboran, y por supuesto a la ciudadanía, invitar a que entiendan que cada taponcito vale la pena guardarlo, que eso contribuye.